Bien, te vamos a ir todos alistando nuestros crayones, vamos a pasar a la siguiente página, ¿de acuerdo? Crayones listos, pasamos a la siguiente página. Tenemos tres crayones, ¿de acuerdo? El primero nos pide que lo pintemos de color rojo, así que con nuestro crayón rojo vamos a pintar el primer crayón sin salirnos de la línea, ¿verdad? Vamos a pintar entonces todo, todo este crayón de color rojo, bien bonito, ¿sí? Vamos a pintar todo el crayón sin salirnos de la línea. Recuerden, vamos a ir, ah no, vamos a esperar a que terminar de pintar todo. Terminamos, vamos con el siguiente crayón. Nos enseña acá que debemos pintarlo de color amarillo, ¿de acuerdo? Vamos a pintar entonces el siguiente crayón de amarillo. Sin salirnos de la línea, ni deben pintarlo más bonito que yo. Yo no puedo utilizar muy bien el crayón, pero ustedes deben de pintarlo muy lindo sin salirse de la línea. Vamos a dar un poco de tiempo para que lo puedan hacer despacio y muy lindo, ¿verdad? Para que este libro quede muy, muy lindo. Perdónenme, perdónenme, no se leen bien. ¿Se ven los colores? ¿Se ven los colores que estamos pintando, chicos? Vamos a pintar el primer crayón de rojo. Y primero colores, ¿sí? Muy bien, gracias. Vamos a ir copiando entonces acá. Primer crayón rojo, segundo amarillo y el tercero nos pide que lo pintemos de azul. Entonces vamos a pintar el otro crayón de color azul. Siempre sin salirnos de la línea, ¿verdad? Van conmigo, por favor. ¿Ya terminaste, Katy? Los tres crayones, ¿verdad? Muy bien, excelente, Katy. Solamente vamos a esperar a que los demás terminen para poder seguir. Excelente, mi amor, muy bien. Vamos a esperar a los demás a pintar los crayones. Vamos a pintar los crayones. Muy bien, Matías, excelente, muy bien. Al finalizar, muy bien, Mía. Al finalizar de todos nuestros ejercicios, voy a pedir, por favor, que me enseñen el libro, ¿sí? Mientras solamente vamos a ir siguiendo, vamos a ir trabajando juntos. Los tres lápices, ya, muy bien, Mía, excelente. Muy bien, Mía, muy bien. Vamos a pasar en el número dos. Si se pintan las verduras con su color natural, ¿de qué color es el brócoli? El brócoli, el brócoli es color verde, ¿verdad? Sí, verde. Ajá, muy bien. Vamos a pintar entonces el brócoli de color verde también, sin salirnos de la línea. Todo el brócoli, ¿de acuerdo? Vamos a pintar todo el brócoli. Listo, vamos a pintar todo, todo el brócoli. Y luego vamos a pintar la zanahoria. ¿De qué color es la zanahoria también? Es de color naranja, ¿verdad? Vamos a pintar la zanahoria también de color naranja. Yo no tengo color naranja acá. Lo vamos a pintar de color naranja a la zanahoria. Pintamos de los colores correctos, ¿verdad? Pintamos todas, todo el brócoli y las tres zanahorias del color correcto que son de color naranja. Listo, ¿terminaron? Muy bien, recuerden, muy bien, vamos a terminar. Recuerden que sin salirnos de las líneas, ¿verdad? Pintamos bien el brócoli y las zanahorias. Y cuando terminemos, vamos a pasar a la flor, ¿de acuerdo? La flor de acá abajo. El centro, todo lo vamos a pintar de color amarillo. El centro es de color amarillo. Y los pétalos de la flor es de su color favorito. Vamos a pintar la flor de nuestro color favorito, los pétalos. En el centro, todos lo pintamos de color amarillo. Los pétalos van de su color favorito, ¿sí? Vamos a pintar siempre sin salirnos de la línea y tomando bien los crayones. Voy a parar un momento para ver cómo están trabajando, ¿sí? Muy bien, André, excelente. Demia, muy bien, Matías, muy bien, Diego, excelente. Natalie, excelente, mi amor. Sarita, muy bien. Erika, muy bien. Kathy, muy bien. Genesis, muy bien. Oscar y Jessel, por favor, tal vez cuando terminen me pueden mostrar cómo van con su libro. Muy bien, Javier, excelente, muy bien. Eso, Kathy, vas muy, muy bien, muy bien. Anthony, recuerda agarrar el lápiz correctamente, mi amor. Solamente con dos deditos, Anthony. Dos deditos, mi amor. Anthony, agarremos bien el lápiz, mi amor, el crayoncito. Como cangrejito, agárralo como cangrejito y así vamos a empezar a pintar. Muy bien. Eso, muy bien, Mía, excelente. Yo creo que ya todos van terminando. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro lápiz y vamos a hacer círculo a los colores que yo les voy a ir diciendo. ¿De acuerdo? Primero, le vamos a hacer un círculo al color rojo. Con lápiz le vamos a hacer un círculo acá al color rojo. Después, le vamos a hacer un círculo con lápiz al color azul. Rojo y azul tienen círculo al igual que el color amarillo. Vamos a rodear esos tres colores. Rojo, azul y amarillo. ¿Listo? Por favor, ahora sí quiero ver que, como todos terminamos, quiero que levanten, por favor, su libro para que yo pueda ver cómo van. Muy bien, Matías, Katy, excelente. Muy bien, Carita, muy bien. Eso, Katy. Yo quiero ir al baño. Ven, mi amor, me al baño. Sí, mi amor, tranquila, vamos a esperar. Vamos a ver, Jessel. Muy bien, Erika. Muy bien, Natalie. Excelente. Vamos a ver. Muy bien, Katy. Muy bien, Javier, muy bien. Erika, muy bien. Levanta tu libro, Erika. Quiero ver cómo estás trabajando. Diego, muy bien, Erika. Excelente. Génesis, muy bien. Eso, van todos trabajando muy, muy bien. ¿De acuerdo? Vamos a dar solamente unos minutos más para que todos terminen. Eso, Natalie. Muy bien, Diego. Diego, recuerda que vamos a agarrar el crayón correctamente. Mi amor, muy bien. Javier, muy bien. Vamos a dar solo unos minutos más y vamos a pasar a la siguiente página. ¿Sí? Los que ya terminaron, por favor, pasan a esta página, a esta página de los niños. Para seguir trabajando. En un momento ya vamos a comenzar a trabajar esta página. Muy bien, ya todos pasamos entonces a esta página, ¿sí? Vamos a hacer los ejercicios, los que ya terminaron, por favor. El primer ejercicio que está arriba, manitas en frente y vamos a hacer los ejercicios todos. Abierto, abierto. Abierto, abierto. Abrir. Y cerramos. Abrir. Y cerramos. Muy bien, todos son los ejercicios. Vamos, Mía. Manos abiertas. Y cerramos. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ahora muy lento, muy lento, vamos, lento, eso, muy bien, ahora vamos a hacer círculos con las manos Círculos, muy bien, ahora círculos más grandes, quiero ver que muevan sus brazos, más grandes Muy bien, chicos Ahora vamos a agarrar nuestro crayón color rojo, vamos a agarrar rojo, por favor Y le vamos a hacer un círculo a las manos de los niños, así como le estoy haciendo yo Vamos a hacerle círculo a todas las manos que ustedes encuentren Vamos a hacer los círculos con el color rojo Ahora le vamos a hacer también un círculo a los codos ¿Cuáles son los codos, chicos? ¿Cuáles son los codos? Ah, muy bien, entonces también le vamos a hacer un círculo a los codos, ¿de acuerdo? Muy bien, círculo también Ahora, ¿dónde tienen las rodillas los niños? ¿Dónde están las rodillas de los niños? Muy bien, vamos a hacerle entonces a las rodillas unas flechas de color rojo también Vamos a hacerle unas flechas a las rodillas de los niños Como les está mostrando, así lo tienen que hacer en su libro, ¿sí? Y por último, también le vamos a hacer a los pies ¿Dónde están los pies de los niños? Aquí abajo, ¿verdad? Vamos a hacerle unas flechas a los pies de los niños ¿Listo? ¿Terminamos? Muy bien, chicos Vamos a pasar entonces a la última página que es esta Para esta página tenemos que tener lista nuestra tijera y nuestra goma ¿Sí? Ya todos pasamos a la página de la casa Para la página de la casa tenemos que buscar en la parte de atrás unos recortes En la parte de atrás vamos a buscar unos recortes Sí, chicos, se nos puede enterrar que comento, pero vamos a empezar Sí, ya están en la página de la casita Vamos a la siguiente página y vamos a encontrar una casa ¿Sí? Con ayuda de papis vamos a pasar hasta la página 100 En la parte de atrás hay unos recortes ¿Sí? ¡Sí, no se escucha! Vamos a... Entonces a encontrar hasta la parte de atrás unos recortes ¿Sí? Unos recortes de unos cuadros Por favor, los papis que están con los nenes Vamos a ayudar a buscar los cuadros ¿Sí? Y vamos a cortar los tres de hasta arriba Yo no tengo los colores correctos No tengo los colores correctos Pero si no estoy mal es morado, celeste y una puerta ¿Sí? Vamos a buscar todos estos recortes en la parte de atrás ¿Listo? Mía, ¿ya tienes los recortes? Ahora lo que vamos a hacer es Nuestros papis nos van a indicar cuáles son los que debemos cortar Son los tres recortes de arriba Solamente estos Abajo hay más Pero estos no los vamos a tocar todavía ¿De acuerdo? Solo los tres de arriba Son como cuadros Vamos entonces a agarrar la tijera De forma correcta Chicos Vamos a ponerla así Dedito pulgar En el de arriba Y estos dos dedos Van abajo Y vamos a abrir y cerrar ¿Sí? Abrimos y cerramos Con mucho cuidado De no lastimarnos con la tijera Y vamos a comenzar a cortar Los cuadros Que debemos Que vamos a usar para la página ¿De acuerdo? Que son estos tres de arriba Vamos a empezar entonces A cortar los cuadros Es muy importante Que vean Mis disculpen ¿Será que puede repetir otra vez? Porque el video se quedó trabado Entonces no escuchamos las instrucciones Por favor Está bien Vamos a ver Chicos En la parte de atrás del libro Abajo Permitan un momento En la parte de abajo Acá no se ve Pero en la parte de abajo Dice el número de páginas En la que van a encontrar los recortes ¿Sí? Si no estoy mal De las 155 o 255 O algo por ahí Y ahí van a encontrar los recortes Los recortes que debemos usar Que vamos a usar Solamente son los tres de arriba ¿De acuerdo? No vamos a usar los recortes Que están abajo Solamente estos tres ¿Sí? Y con mucho cuidado Vamos a agarrar